¿Están listos? Imagínese usted que si en este momento dejara ahí la canasta, la deriva de empanadas, tendría que esperar 86,400 segundos que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana pensando en el por qué no consumieron una empanada cuando en tiempo y forma tuvieron las últimas 23 órdenes a su total disposición. Habría sido un arma de dos filos ya que usted pudo consumir empanadas a la altura de su paladar y pudo haber apoyado a la economía de un empanadero simpático de Acapulco que tenía actitud en finalizar la jornada a tempranas horas del día. Se le plantea garantía previa de la venta para así posteriormente poder cerrar un trato convincente por las dos partes de que si usted degusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habría una devolución total e inmediata de su dinero. Partiendo desde ahí, no le parecería conveniente ceder el beneficio de la duda y poder degustar la calidad de la empanada para dar una crítica constructiva si es que la hay. Pues sí, sí me gustaría. ¿De cuántas docenas estábamos hablando? Es como de una empanada. La orden consta de tres piezas. ¿Qué le parece analizando que el contrato originalmente era a dos órdenes? Si lo cerramos y ustedes pueden empezar a abrir apetito para cuando la hora de la comida llegue. Podría llegar a su lugar de residencia platicando de que apoyó a un empanadero que vendía con un poco de actitud, que hacía algo diferente que los demás. Me parecería bien, pero ¿y si te sigo pidiendo una empanada para probarla? Matemáticamente no nos convendría. Yo sé que usted tiene tan buen corazón que no va a permitir que el caballero se quede viendo cómo come usted una empanada y a mí se me separarían mis órdenes. La cuenta no saldría bien al final del día. ¿Tú le tienes que entregar cuenta a alguien o las haces tú o tu mamá o algo así? Las hago yo, pero siempre hay que rendir cuentas a la madre. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿15 años? Qué bárbaro. ¿Usted el día de mañana ya podría sentirse satisfecho de decir que aquel mercadólogo del futuro usted le compró dos órdenes de empanadas cuando todavía vendía en la playa? Sí, era nada más así. ¿Qué voy a decirle? Yo conocía a este muchacho cuando era apenas un empanadero en Acapulco. Y se podrá sentir orgulloso de que sembró la semilla del futuro de un ciudadano de Acapulco. ¿Cómo te llamas? Francisco. Orihuela Ramírez. Orihuela. Exactamente. Bien. Gracias, Francisco. Francisco, deberías de ir a Shark Tank. ¿Se has oído de ese programa? Lo he escuchado, pero siento que, como decía Martin Luther King, para subir una escalera hay que ir primero peldaño por peldaño. Estas son relaciones públicas a nivel micro con el cliente. Muy bien.